No puede ser el último día, íbamos a dejar de tener fiesta en el patio, al revés. No puede ser el último día, íbamos a dejar de tener fiesta en el patio, al revés. No puede ser el último día, íbamos a dejar de tener fiesta en el patio, al revés. La fracidad del potro y su mexita. Y su mexita. La fracidad del potro 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 y su mexita. Córdoba. La fracidad del potro y su mexita. Córdoba. Córdoba. La fracidad del potro y su mexita. 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 Vete por la nación para cantarte, como valré mi vida, te llevo con vuestra parte. Vete por la nación para cantarte, como valré mi vida, te llevo con vuestra parte. Gracias.